Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, no sé si leyeran los cartelitos, pero hoy vamos a usar silla, vamos a usar tobilleras, vamos a usar unas pesitas. Así que, hola Patri, hola Moni, ¿cómo va? Hola Sin, Laurita, Silvia. Sí, hace frío. Amiga. Tiene todo, ¿sí? La silla contra la pared, contra algún mueble, miren que la vamos a usar hoy, lindo. Así que sí, sí, contra la pared. ¿Estamos? Vamos, saco comentarios y arrancamos, ¿eh? Muy bien. Vamos, arriba. Nos vamos, una vez. Estiramos abajo. A un lado. A otro. Estiramos abajo. Balancemos. Estiramos abajo. A un lado. 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 A un Cinco, cuatro, tres, dos, arriba. Bien, cuatro, tres, dos, volvemos. Bien, estiramos. Cambia la grava, frais, sube. Bien, estiramos, volvemos. Bien, volvemos, 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 levantamos las manos, levantamos las manos. Bien, más rápido. Cuatro, tres, dos, más de 10. Aposar, levantar las puntas. Tres, dos, cuatro, tres, dos, más rápido. Levantar las puntas. Cuatro, tres, dos, tres. Muy bien, más, tres, dos, dale arriba. Los bracitos le hacen, ¿no? Como suele. Arriba. Muy bien, más, tres, dos, salvo. Bien, más, tres, dos, tres. Bien, dale arriba, grande. Al medio. Avanza. Bien, vuelve, vuelve. Primero. Bien, bien. Bien. Perfecto. Otra más. Dale. Si va, si va. Tres. Uno. Tira, una más, ok, tío, ok, avanza, vuelve, la pernilla, lleva, ok, la cama en la zona, cuatro, tres, dos, a un aire, al otro lado, mirate, otra vez, tres, dos, cinco, va a girar, dos, beş, dos, cinco, va, avanza, una más, también tres, ¡Muy bien! ¡Dame la aire! ¡Alto a otro lado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Avancha! ¡Listo! ¡Muy bien fuerte! ¡Chico! ¡Tres rodillas! ¡Se va! ¡Tres rodillas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Talón! ¡Talón! ¡Mira la vuelta! ¡Mira si sale! ¡Mira si tiene lugar! ¡Mambo! ¡Muy bien! ¡Dame patada! ¡Toca! ¡Mira! ¡Volvés! ¡Mira! ¡Vanada! ¡Mira! ¡Mira la vuelta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vanza! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Mira! ¡Siempre conmigo! ¡Avanza! ¡Y vuelvo! ¡Bien! ¡Avenza! ¡Mamacita! ¡Mamacita! ¡Venga! ¡Aí! ¡Venga! ¡Venga la ventita! ¡Sí! ¡Y vuelvo! ¡Y vuelvo! ¡Mamacita! 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 ¡Avenza! ¡Hace! ¡Avenza! ¡Avenza! ¡Todo! ¡Alright! ¡Ok! ¡Mamacita! ¡Alright! ¡Ok! ¡Lipo! ¡Ya se puede! ¡Mamacita! ¡Qué bonito! ¡Mamacita! ¡Salón! ¡Al otro lado! ¡Míralo! ¡Mando! ¡Gracias! ¡Mando! ¡Mando! ¡Marato! ¡Suscríbete al canal! 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 Excelente, tres minutos. Seguimos. Acá. ¡Ven! ¿Qué me pasa? Te pregunto. ¿Qué me pasa? ¿Sabes? Contestándome porque claro, ya seguro que malé. Como si no se vuelvas a hacer, con mi cámara lenta. Haciendo chato, nunca puedo. Apliar a mi decisión. Ahora que este momento, este copo, va cambiando para mí. Aún incestante, ya seguro, yo vengo a ser yo. Pero no escuchaste, tal vez yo no entiendo en tu parte. Para saltarte, oh, 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 dices mi vida, mi vida. Dos, dos, dos. ¡Bajo! 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 Ahora En tres y uno Va a cambiar Si no lo podés cambiar Seguid como recién A otro lado Arriba Seis Una más Tira los pies Arriba Tira los pies Arriba Abajo Arriba 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 ¡Va! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ale, que se termina! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Agua! ¡Uy! Están ahí bien valientes. ¡Tobis de vuelta! Bueno, ahora vamos a la plancha. Mirá, apoyá las manos. ¡Vamos en plancha! ¡Caminar! ¡Vamos! 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 No, el problema es otra vez la situación, cada vez peor el corazón, yo camino todo y veo, cada vez te quiero y te espero. Caminando, caminando, ven, nunca se pierda, yo pueda también. Los últimos, cuatro, tres, dos, tiempo. Ahí, vemos, no tenía el mejor, porque si no estaríamos acá. Ahí, que los ojos tienen en línea con los hombros. Eso. Espada derecha, rodillas verdes flexionadas. Eso. Eso es. Eso. Eso. Sí. Eso. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Para ver bailar el volumen Y el cañón tomando un puñado pesado ¡Vamos! En tu cadera Oye, ¿por qué voy a comer? Como un rey en tu agencia de coches pesado Es que no te pases ¡Bien! ¡Bien! Hay días para que la luz de la vida Y así que el cuerpo no va a dar ¡Bien! Hay días sospechosos en el aire Hay un beso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vacá! 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 ¡Arriba! ¡Vacá! ¡Vacá! ¡Eso! ¡Vacá! 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 En plazos de planchas, hacemos abdominales comunes o planchas en el piso. Y si no, para la parte aeróbica recuerden el trotar en el lugar. Vamos, ¿eh? Seguimos con plancha invertida. Arriba, baja esa rodilla. ¡Sala! Arriba, baja esa rodilla. Vamos, la pata. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado? Y tus narices temblando por el miedo. ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega tan mal que te condena. ¡Aquadro! Vamos, la pata. ¡Tres! ¡Dos! ¡Tiempo! Se viene el baródico. ¡Vas a hacer talón en la cola! ¡Cuatro! ¡Vas a abrir! ¡Dos veces! ¡Volvés atrás! ¡Vamos! ¡O, dos, tres, cuatro! ¡Eh! ¡Y! ¡O, dos, tres, cuatro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y! ¡Vale! ¡Vale! ¡O, dos, tres, cuatro! ¡Eh! ¡O, dos, tres, cuatro! ¡Eh! ¡Tiempo a Jesucristo! ¡Aguita! Bueno, ¿vienen sobreviviendo? Algunos no. Algunos ya no. ¡Bueno! ¡Ahí! ¡Siento belleras! ¡Ok! ¡Gracias! ¡A nuestro lado! ¡Vacá! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Chicos! ¡Ánimo, chico! ¡Abajo! ¡No sigo más! ¡No tengo resto! ¡Eso! 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 ¡Soy solo esto! ¡Eso! ¡Pagro no más! ¡No tengo nada! ¡No lo merezco! ¡No me detrás quieras! ¡Chicos! ¡Impulso! ¡Impulso! Eso Fuerza Y en abajo No pude seguir tus pasos Vengo y cayendo a pedazos Y todos quedaron retrasos Y no los puedo preguntar Si no estás en mis mañanas Y no me río con vos Si me siento acorralado Es porque haber aprendido Eso Fuerza en esa cuna Fuerza en esos saltos Y en esos cuáles Eso 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 Vamos Último Uno Tres Dos Tiempo Tiempo Bien Sentados Me ven bien ahí, no? Vamos a hacer tríceps Esperen que me seco Están creciendo las notas ¿No sentamos? Los deditos de las manos para adelante Igual que los deditos de los pies Tres Abajo Como si no venían los tríceps de antes, no? Si te duele mucho Y estás muy cansado Bueno, empezamos acá Seguí inaugurándole igual ¿Viste? Puede destrozar todo aquello quiere Porque ella los hombros Vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero morir Papá Te pido dos Tienes una estirada Vuelve Sí Te pido dos Tienes una estirada Volve Vuelve Para hacerme yo a subir, a tu enlazando, a tu enlazando y a tu enlazando y a tu enlazando y a tu enlazando y a tu enlazando, a tu enlazando, a tu enlazando y a tu enlazando y a tu enlazando. ¡Tira las piernas! Como se vive. Cada pierna. Cada rima. Cada ser con no sé qué. Cada pierna. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Determina! ¡Diaflo! En vez de la quiero a morir, la quiero ver morir, ¿no? La profesora sería esta canción ¡Plancha! ¡La chinta aquí! ¡Aplica el agua! ¡Aplica los glúteos! ¡Bien estirados los brazos! ¡Sí! ¡Sigue trabajando los bíceps! ¡Sí! ¡Uno! ¡Miramos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Miramos! 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 Se viene el último aeróbico. ¡Último! ¿Preparados? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Último! ¡Tiempo! ¡Bien, bien, bien! Aguantaron los tres aeróbicos. Yo creo que lo peor ya pasó. Creo. Ahora, este... Van a buscar la colcho. Este no es del todo cómodo. Ya cuando la profe se ataja, agarra las pesas por acá cerca. Eso. Tómate un poquito de agua. Muy bien. Lo explico sin música. Escápulas. Hombros al aire. La cadera baja. Sube. Sí, la cabeza no se acuesta atrás. ¿Se ve? Yo estoy ahí. Yo dejo el mentón. Cercano a mi esternón. Mis hombros están al aire. Mis escápulas. La silla en la mitad de mi espalda. Y yo tengo que subir y apretar la cola y bajar. ¿Sí? ¿Se vio? No. No te acuestes. Espérame que salir. No es fácil. No sé dónde está la música. Acá está. Bueno. Salimos, eh. No. 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 Los inviernos de una noche mañanas que fueron Y ahora déjame sangrar en tus infiernos Las semillas de tu encanto van creciendo Vivo fuertes madrugadas que al otro día siento Que el oro rojo es por el amor a mi destro Que la luz hacia el oscuro va a salir Que la luz hacia la luz no es por el tiempo Y ahora se borrachan, morir y seguir viviendo ¡Cuá, tres, cuatro! Deba en partes, lo que tú eres No me tiras con dos, estás adentro Deba en partes, no sé si ves Entre lo dicho yo dentro Deba en partes, lo que tú eres No quieras o no estás adentro Deba en partes, no sé si ves Entre lo dicho yo dentro Los amores del derroche Los finales abiertos Lo que habitan Los amores del derroche Todos los amores de tu encanto van creciendo Que la luz hacia el oscuro ¡Viva el descanso! ¡Montito! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Último! ¡Más loca! ¡Bien! ¡Tremendo! ¡Sí! Es una masacre. En el mío hago masacre. Hago lío. Me porto mal. No soy buena. No soy buena con ustedes. Muy bien. A ver. Ahora, nos tocaba planchas laterales. Yo porque acá puse brazos. ¡Contás conmigo, eh! ¡Seguimos con planchas invertidas! ¡Besó! ¡Viva el descanso! ¡Viva el descanso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Sis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Sis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Sis! ¡Ocho! ¡Sis! 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 ¡Ocho! ¡Cruza! Cinco, seis, siete, los dos cantamos Pino y así andamos noch andamos Unido de cada uno Arriba vos rotas Una vez la dos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cortito. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, abajo. Me aburro acá, eh. Dos, tres, cuatro, cinco, nueve, siete, ocho, abajo, 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 abajo. Me aburro acá, eh. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, abajo, 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 Vamos a uniar a esta ciudad maré En un ramo de sueño Abandonos Muchas veces no nos suele dar el vientre Con mucha plaza Que hasta los brazos Ya sigue tremendo Muy bien Te queda el otro glúteo Viste que antes levantábamos una sola pierna Bueno, vamos por la otra Si, por esos ochos que era así Por esos pequeños ochos Arranco una nueva repetición Ya dejate las pesitas en la cadera Aprovecha a tomar agua Glúteos Vamos que ya lo tenemos Acordate en mitad de espalda Hombros al aire Eso, las encampas Son tus líneas Te apoyo Junto cuando termine de rampa Ahí metí la silla Oh si, estoy mirando a tu novena Que no tengo nada que decirte Ella me gusta y yo ya también Oh si, y que, y que Oh si, y que, y que No tengo nada que decirte Ella me gusta y yo ya también Oh si, y que, y que Oh si, y que, y que Oh si, y que, y que, y que No tengo nada que decirte Ella me gusta y yo ya también Oh si, y que, y que Oh si, y que, y que Oh si, y que, y que Oh si, y que, 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 y que Muy bien, nos acostamos, manitos atrás de la cabeza, y subo, cuando subís la cancillerio con la boca, cuando bajás, tomás el aire con la nariz. Me quedo callado, soy como un niño dormido, que puede despertarse con las penas o un ruido, cuando menos te lo esperes, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te pido. Quítalo contigo a los gritos, y te ríes y me tomas por lo cual te pido, pues no sabes cuánto tiempo, en mi mente tú has vivido, mis sospechas cuando te nombré. Y yo, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo, juro que vale la pena esperar, y esperar, y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me ríes, no me doy por vencido. Tengo una flor de bolsillo, manchita de buscar a la mujer que me quiera, que reciba su perfume hasta traer la primavera, y me enseñe lo que no aprendí de la vida. Yo quiero gritar más cada día, los que ya son los más que ganan la alegría, mi corazón demanda una tormenta enfurecida, desde aquel momento en que te pido. Yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo, Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del respiro No me canso, me respondo y voy porque soy la banda del siglo Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haré sin pasarlo dos veces Porque te quiero reír, está en mi cielo Si tuviera un mafragio de un sentimiento, sería un heredero en la isla De tus deseos, de tus deseos Pero no tengo, entiendo que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces me desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haré sin pasarlo dos veces Porque te quiero reír, está en mi ser amor Si tuviera un mafragio de un sentimiento, sería un heredero en la isla De tus deseos, de tus deseos os huevos Sonrío 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 Cuando nos volvamos Lo haré sin��면, yo anchamente lo haré sin la isla Soy carcelero de tu lado más grosero, soy el soldado de tu lado más malvado, el arquitecto de tus lados incorrectos, soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humilde, soy comandante de tu parte de adelante, soy inocente de tu lado más culpable, soy el culpable de tu lado más caliente, soy el custodio de aquí a la farra de hoy, y el comandante de tu parte de adelante, partiendo imagen natural de esta humildad, mañana será un nuevo punto de partida, soy vagabundo de tu lado más grosero, por el segundo de tu cuarto doy el mundo, que más que sea que pasar la vida entera, como estudiante el día de la primordial, siempre viajando un asiento de primordial, y el comandante de tu parte de adelante, que más quisiera que pasar la vida entera, como estudiante el día de la primordial, siempre viajando un asiento de primordial, el cantante de tu lado más grosero, con fuente de tu interpreta, soy el culpable de tu lado más galnan, lo contanto de tu parte de adelante, Estiramos cuádriceps. Bien, con la otra. Bien, con la otra. Bien, un poquito más atrás. 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 Bien, un poquito más atrás.